Frida Sofía es una de las figuras más controversiales del espectáculo desde que decidió salir a hablar en contra de su madre y varios miembros de su familia. De hecho, hasta la fecha no existe una reconciliación con la cantante Alejandra Guzmán. Y ahora Frida Sofía dio de qué hablar por arremeter contra Chiquis Rivera en redes sociales. La cuenta de Instagram del programa Despierta América difundió un mensaje en el que Frida Sofía habló duramente de Chiquis Rivera. Todo esto surgió a partir de una publicación en la que compararon a la hija de Alejandra Guzmán con la hija de Jenny Rivera, pues lucían dos vestidos muy parecidos. Del lado izquierdo de la fotografía se encuentra Frida Sofía, quien está de frente a la cámara. La hija de Alejandra Guzmán luce un vestido de color plata que se adaptan de manera perfecta a su silueta y dejan ver su mejor ángulo. En el lado derecho de la imagen se ubica Chiquis Rivera, quien aparece de perfil a la cámara dando su mejor ángulo. Además, la hija de Jenny Rivera luce el cabello suelto y ondulado y la vestimenta que ocupa es de color plata. El controversial mensaje que Frida Sofía compartió en contra de Chiquis Rivera decía lo siguiente. Yo no entiendo ni por qué le dicen Chiquis, lo único que tiene Chiquis es el cerebro, dijo Frida Sofía. Desde luego a la hija de Alejandra Guzmán no le da pena decir lo que piensa. Hasta el cierre de esta edición Chiquis Rivera no dio ninguna respuesta respecto al comentario que recibió de Frida Sofía. La publicación de Despierta América llegó casi a los 5.000 me gusta y generó más de 750 comentarios en Instagram. El público opinó con respecto a la posible rivalidad que se generó entre Chiquis Rivera y Frida Sofía. Mientras que unos defendieron a la hija de Jenny Rivera, otros mostraron su respaldo a la hija de Alejandra Guzmán. ¡Gracias!